Hola, ¿cómo están? Como siempre, me es muy, muy grato estar con ustedes en estas pequeñas cápsulas de video en las que hablamos de diferentes temas. Por supuesto, muchísimas gracias a la revista Derecho, Debates y Personas por el tiempo, por la generosidad y, por supuesto, por estas invitaciones. Como siempre, la idea de este tipo de charlas es como propiciar un ambiente académico, un ambiente de cruce de ideas. Y hoy he querido traer unos pensamientos, digamos una mortificación que llevo por dentro y que quiero plantearles a ustedes a ver qué opinan. Desde hace tiempo vengo pensando que en Colombia la justicia, la administración de justicia es un estado de cosas inconstitucional. No solo lo que sucede en las cárceles, que por supuesto es una sentencia de sobra conocida por todos nosotros, la sentencia de la Corte Constitucional, que declara todo lo que sucede en las penitenciarías, cárceles y penales del país como un estado de cosas inconstitucional. No. Mi aproximación, lo que yo quiero plantearles es mucho más amplio, más doloroso, más preocupante, si se quiere. Y es que toda la administración de justicia, el servicio público de administración de justicias, ha caído en un estado de cosas inconstitucional. ¿Cuáles son los argumentos que tengo para plantearles esta idea, esta teoría? A ver si ustedes la comparten conmigo. Recordemos, el estado de cosas inconstitucional, esa expresión, esa idea, nace en 1997, una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de unificación, por supuesto, que estudia unas situaciones del mundo fáctico y concluye que allí hay una situación que atenta contra la naturaleza de los mandatos constitucionales. Esto es novedoso por una razón. Es porque no se están analizando normas jurídicas, contrastándolas con los lineamientos de la Constitución política, que sería la teoría clásica de leyes o normas inconstitucionales. No, acá en el 97 ya nos hablan de que las cosas, de que el estado, de que los hechos de cosas pueden ser inconstitucionales. Y eso, por supuesto, sonó disruptivo y sigue siendo disruptivo en alguna medida. Lo que quiso decir la Corte, el estado de cosas inconstitucional se ha repetido en algunas ocasiones, lo que quiere decir la Corte, lo que quiso decir en su momento, es que las cosas como están sucediendo no atienden los lineamientos que deberían atenderse y que imponen la Carta Política del 91. Para los penalistas, que lo soy, intento serlo, por supuesto, ojalá, digamos que el tema penitenciario es un tema de muy fácil análisis. Todo lo que sucede en las cárceles, en los penales colombianos, es un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué? Porque se atenta contra la dignidad humana, se atenta contra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la Corte ha dicho, ahí hay un estado de cosas inconstitucional. También lo ha hecho con otros escenarios, por supuesto, en otros escenarios. ¿Cuál es el punto? Desde hace unos 15 o 20 años, venimos oyendo con muchísima frecuencia que se emprenden reformas y reformas y más presupuesto y más reformas intentando acercar a la ciudadanía, a la justicia, o mejor, a la justicia, a la ciudadanía. De nada sirve, de nada sirve que los grandes casos de corrupción se resuelvan relativamente rápido, si es que se resuelven, pero de nada sirve. Lo que necesitamos los colombianos, los abogados, lo que necesitamos todos es que el ciudadano de a pie, el mensajero, el abogado, el odontólogo, el ama de casa, el ejecutivo, puedan acceder relativamente fácil y relativamente económico a la justicia en Colombia, cualquiera que sea la justicia. Ejecutar un cheque, presentar una querella, presentar una denuncia penal, una demanda de alimentos, un divorcio, una pertenencia, qué sé yo. Sin embargo, les decía que hace unos 15 o 20 años venimos oyendo que se estructuran, se proyectan reformas legales, constitucionales, se implementan sistemas, traemos un sistema norteamericano, o de corte, digamos, anglosajón, a Colombia para la ley 906, creyendo, creyendo que todas estas reformas van a acercar o han de acercar a la justicia al ciudadano. Sin embargo, nada de eso es así. Nada de eso es así. Me voy a ocupar en particular de explicar o de intentar explicar por qué la justicia penal, por ejemplo, es un estado de cosas inconstitucional. Brevemente. Entendamos que la justicia, toda la justicia, toda la administración de justicia, es un servicio público. Y como servicio público que es, responde a una dogmática puntual, la dogmática de los servicios públicos, responde a unas categorías jurídico-económicas muy precisas. Aquí en Colombia, que hemos tenido paros muy virulentos de la rama judicial, algunos yo personal y públicamente los he apoyado porque creo que debían hacerse, han suscitado el debate de si la rama judicial, el poder público judicial, hace o no parte de un servicio público esencial. La conclusión es que sí, es un servicio público esencial. De aquellos servicios que, por su naturaleza, no pueden y no deben, no deben suspenderse bajo ninguna circunstancia. Si es un servicio público, como lo es, y si es un servicio público esencial, como en efecto debe ser, tiene unas, insisto, categorías propias que deben ser analizadas. Las más importantes, a la luz de la teoría de los servicios públicos, es la fiabilidad en su prestación, la fiabilidad, la capacidad de que siempre sepamos cómo se encuentra ese servicio público y la accesibilidad al servicio público. Si me permiten, voy a hacer un parangón un tanto burdo, pero que quiero significar con ello la importancia de la administración de justicia. El servicio público domiciliario, por ejemplo, de la energía o del acueducto. Cada vez que abrimos la llave o prendemos un switch de la luz, siempre, sin excepción, sabemos que cuando abrimos la llave o escuchamos el switch, va a llegar energía. Y va a llegar una energía siempre estable, no va a fundir los electrodomésticos, el agua no va a salir turbia, no va a salir envenenada. Es porque hay una fiabilidad en la prestación de servicio y hay una accesibilidad, es decir, siempre tenemos acceso más o menos relativamente fácil a estos servicios públicos domiciliarios. Eso es, digamos, grandes rasgos, grandes rasgos, una de las dos categorías más importantes de la teoría de los servicios públicos. Si, como lo vengo sosteniendo, la administración de justicia es un servicio público esencial, hemos de predicar entonces, y hay que creerlo, que a la administración de justicia hay que aplicarle estos dos criterios, accesibilidad y fiabilidad. Pregunto, y lo pregunto honestamente, ¿es la justicia en Colombia, cualquier justicia, cualquier rama, cualquier jurisdicción accesible al ciudadano, ¿es fiable? La respuesta es no. La respuesta es no. No voy aquí, por supuesto, a hacer un enredo con cifras, pero les quiero plantear algunas de las cosas que nosotros estamos viendo. En la justicia penal, por ejemplo, de cada 100 denuncias, de cada 100 denuncias que se presentan, para el año 2021, prepandemia, que son las últimas cifras más confiables, digamos, más consolidadas que tenemos, de más fácil análisis, indican que el 73% de las denuncias que se presentan se archivan sin ninguna, sin ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Claro, algunos podrán contraargumentar, bueno, es que hay muchas denuncias muy simples, vagatelares, que no amerita en la administración de justicia desgastarse. ¿De verdad el 75% de los conflictos que llegan a la justicia penal no amerita en una investigación? Yo no puedo creer que esa sea la cifra. Claro, entiendo que hay algunos conflictos menores que no deberían ocuparse de la jurisdicción penal, pero el 75% me resulta una cifra absolutamente descabellada. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el archivo de las investigaciones, artículo 79 de la ley 906, habrá de equipararse como al inhibitorio de la ley 600. Y el Consejo de Estado en jurisprudencia pacífica ha dicho que los inhibitorios, los autos inhibitorios, aquel entonces de la ley 600, son una forma clara de denegación de justicia, de denegación de administración de justicia. Entonces, tenemos un primer problema y es que en el 75% de las oportunidades los ciudadanos no encuentran una respuesta adecuada, suficiente, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Claro, no estoy diciendo que en todos esos casos han debido imputarse cargos, por supuesto que no. Lo que digo es que ha debido investigarse y emitirse una decisión que fuera mucho más potente, concienzuda, ecuánime, como por ejemplo una preclusión en sede judicial. Fíjense entonces cómo nos está fallando la accesibilidad en el servicio público. Por otro lado, tenemos unas cifras absolutamente escandalosas en absoluciones o en condenas, como lo queramos ver. De ese 75, 73% de casos que se archivan, digamos que más o menos entre un 20, 22% luego es llevado a la justicia penal, se presenta una efectiva imputación de cargos penales y de ese, de ese 22%, 20%, más o menos, 25%, que se nos convierte en nuestro nuevo universo del 100%, la Fiscalía para el año 2021 perdió aproximadamente el 62% de los casos. Eso tiene dos lecturas, dos connotaciones, ambas terroríficas que nos deben y deberían suscitar los más enconados debates, por ejemplo, en el Congreso o en la prensa. Si la Fiscalía no logra la condena en el 62, 65% de los casos, quiere decir que en ese porcentaje, 62, 65%, persiguió a inocentes y la justicia los encontró como tal, pero fueron sometidos a una persecución injusta y por una mala investigación por parte de la Fiscalía. La otra lectura que también me parece terrible es que la Fiscalía imputó correctamente a las personas que cometieron delitos pero no fueron capaces de probar de derrumbar la presunción de inocencia en sede judicial con lo cual los jueces tuvieron que absolver y quiere decir que ese 62, 65% de casos el delincuente queda libre, inocente porque la Fiscalía no hizo bien su trabajo. En ambos escenarios, bien porque estamos persiguiendo inocentes, bien porque no logramos condenar culpables, estamos ante un escenario absolutamente pavoroso de ineficiencia de la Fiscalía con lo cual nos falla el otro elemento estructural de la Administración de Justicia. Decíamos accesibilidad, no la tenemos, por ejemplo, el caso del archivo de las dirigencias o la fiabilidad de las decisiones. Tenemos unas decisiones absolutamente erráticas en algunos casos. Ahora, desplacémonos a otras jurisdicciones. todos los que somos penalistas, pues por supuesto que tenemos colegas que litigan en otras áreas del derecho. ¿Con qué frecuencia oímos que un proceso laboral ordinario de los más simples de todos puede tomarse entre 8 y 10 años? Oímos con frecuencia que los tribunas de arbitramento que se suponía o se supone que son una de las panaceas en la Administración de Justicia rápida, veloz, eficiente, hiperespecializada. Luego de ello, con algunas truculencias llegan a tutelas y de manera rara, por decirlo menos, son revocados esos fallos arbitrales, esos laudos arbitrales. La justicia civil, por favor, ¿qué decir? Cuando aquí una persona que no paga un arriendo puede durar 5 y 6 años para ser desalojada. Los procesos de pertenencia, bueno, no hablemos de la justicia civil, por favor, que es demoradísima. En fin, la justicia contencioso-administrativa. Hasta hace relativamente poco estamos viendo condenas por los hechos que ocurrieron, por ejemplo, en el Caguán, cuando se despejó por parte del gobierno Andrés Pastrana una zona muy importante y algunos perjudicados decidieron demandar ante el contencioso-administrativo. Fíjense cómo las condenas o las absoluciones, en fin, la solución del conflicto está llegando dos décadas tarde y, por supuesto, eso no es justicia. No hay, no hay, y por supuesto quisiera oírlos a ustedes, no hay una sola excepción en que la justicia esté siendo fiable y asequible para los ciudadanos. Si ello es así, si ello es así como realmente estoy convencido que es, yo creo que más vale mirarnos al espejo y reconocer que estamos ante un estado de cosas inconstitucional en punto de la administración de justicia. Hemos traído todos los intentos, hemos trasplantado jurisprudencia, hemos traído doctrina de otros países, hemos traído legislación, el código de procedimiento penal, el 906, la 906 es un ejemplo de ello, siempre creyendo que con eso vamos a solucionar los problemas y resulta que seguimos igual de empantanados a como hemos estado en los últimos 30 años. Quizás la única excepción a esto que estoy diciendo afortunadamente es la acción de tutela, pero si miramos las cifras de las acciones de tutela, de los amparos que se presentan, realmente el grueso, el gran grueso, el porcentaje mayoritario, evidentemente mayoritario, es por temas de salud, realmente la gente no está buscando acceso a la administración de justicia, lo que está buscando es que a través de un mecanismo constitucional se les proteja el derecho fundamental a la salud y a la vida, entonces la tutela tampoco ha sido la panacea que esperamos que fuera, ha sido en punto de reconocimientos de prestaciones sociales y de salud, pero no mucho más allá, no mucho más allá, no estoy desconociendo, por supuesto que no los grandísimos avances de la acción de tutela figura fantástica, lo que quiero decir es que la justicia está fallando en materia grave, si no es que ya falló, yo creo que hay que darle sepultura a la administración de justicia en Colombia, mirarnos de frente y reconocer que ahí hemos perdido la batalla, hoy, tal vez esta mañana, ayer se estaba debatiendo el nuevo proyecto de sujeción de bandas criminales, otra de las sujeciones y de las justicias transicionales, pues imagínese que ese proyecto que es un proyecto de ley que hasta ahora se va a presentar al Congreso propone que una cantidad infinita de personas que están delinquiendo hoy en día entren a la administración de justicia, especialmente a la justicia penal a engrosar las infinitas filas que hay que hacer para obtener una sentencia, entonces fíjese como cada vez más estamos creando leyes, los padres de la patria están creando leyes, los presidentes a través de sus ministros presentando proyectos de ley y no hemos sido capaces de fortalecer el aparato de administración de justicia, con lo cual simplemente estamos quemando la máquina por exceso de trabajo, los funcionarios judiciales pues por Dios y son héroes muchos de ellos abnegados que se entregan de sola sombra a la administración de justicia pero con infinitas infinitas dificultades empezando por las sedes judiciales, empezando por las terribles condiciones en que algunos de ellos se encuentran, no hablemos de las sedes judiciales en las tres o cuatro principales ciudades de Colombia que uno podría entender que gozan de algún grado de pulcritud y de seriedad, vayamos a sedes judiciales en Putumayo, en Caucasia, en el Huila Profundo, en Antioquia Profunda, en la costa y vemos unas cosas absolutamente aterradoras, hace poco tuve, antes de pandemia tuve una diligencia en una zona rural y me sorprendió muchísimo encontrar que la sede de la fiscalía se compartía con un salón de belleza y en el segundo piso quedaba el juzgado y no había agua en esa sede, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos. Entonces, yo creo que, y me gustaría de verdad oír sus opiniones y comentarios, yo creo que nosotros tenemos que revisar muy a fondo si como está planteada la administración de justicia en este momento es fallida y yo creo que es fallida, yo creo que hay unos grandes, grandes momentos de la administración de justicia que ha tenido brillo, por supuesto, pero que en términos generales hay que reconocer que ha fallado como máquina capaz de administrar y de dispensar un servicio público esencial a los ciudadanos. Algunos de ustedes me dirán, no, es que se han hecho cosas, claro, digamos, la parapolítica es un muy buen ejemplo, ha habido, ha habido momentos digamos muy lustrosos de la administración de justicia en que no todos nos hemos sentido muy orgullosos de los jueces y fiscales que tenemos, pero son las excepciones, modo alguno es la justicia de la gente de los ciudadanos de a pie. Son procesos que de alguna manera han alcanzado titulares de prensa, han alcanzado los programas radiales matutinos y en esa misma medida logran una solución mucho más eficiente, mucho más eficaz porque se convierten en lo que los penalistas conocemos de sobra como procesos de connotación que no es otra cosa que un proceso cualquiera en que los medios se han ensañado y entonces el fiscal general lo denomina de connotación y por supuesto ahí no hay vencimiento de términos, ahí hay celeridad, pero esos son unos muy pocos procesos. Mi preocupación es la siguiente, Colombia me parece a mí que está caminando más hacia un estado anárquico y yo creo que la única solución para ello es una sólida, robusta, consistente administración de justicia en que los ciudadanos puedan abandonar las pretensiones de violencia para resolver sus conflictos y encuentren en el juez, en el fiscal, en el procurador, en el conciliador, en el árbitro, en el funcionario de las superintendencias, por ejemplo, un funcionario capaz de resolver un conflicto entre dos personas y eso no lo estamos encontrando nosotros en este momento. Incluso uno podría reforzar el argumento de que la justicia es un estado de cosas inconstitucional con los recientes ya no tan recientes pero recientes escándalos de corrupción desde la famosa e infame trueque de Rolex y relojes y de Cartier en la corte en que se vendían sentencias y yo siempre me he preguntado que si vendían sentencias para absolver culpables también probablemente vendieron sentencias para condenar inocentes es un paréntesis un pensamiento que quería dejarles desde esos terribles acontecimientos hasta acontecimientos como por ejemplo el que sucedió en las últimas horas en que una fiscal muy poderosa de la administración de Néstor Humberto Martínez Ana Catalina Noguera aceptó cargos por haberse coludido con narcotraficantes para hacer algunas cosas bastante bastante oscuras fíjese como en la administración de Martínez Neira dos de los funcionarios alfiles de los directores nacionales el anticorrupción Luis Gustavo Moreno y ahora Ana Catalina Noguera aceptan cargos en la primera audiencia de imputación eso nos desdice a nosotros de la administración de justicia y hay que reconocer que no están llegando los más idóneos a los altos cargos y hay que reconocer que las cosas no están funcionando bueno yo realmente lo que quiero proponer aquí es un debate un debate abierto creo profundamente en el talante liberal democrático y dialogante del actual ministro de justicia de Néstor Osuna a quien conozco y que creo que está rodeado de gente muy muy capaz allá en el ministerio y creo que este debate hay que darlo y hay que sentarnos y rediseñar realmente todo el aparato de administración de justicia como estamos estamos mal no podemos seguir los colombianos no podemos seguir creciendo en población creciendo en recursos en educación cada vez somos más cada vez somos más cultos más educados más detrados por lo tanto demandamos más administración de justicia y la administración de justicia no ha sido capaz de retornarnos a nosotros esas demandas por eso la conflictividad social está disparada por eso la conflictividad social es cosa de todos los días las riñas los homicidios pero ante todo la convicción íntima que tienen los ciudadanos de que burlarse la ley no trae consecuencias Colombia es un estado fallido en materia de administración de justicia y eso hay que decirlo Revista Derecho Lee Disfruta Comparte la ley y Gracias.